Ha sido tan divertido habernos encontrado Ha sido tan divertido que me hayas acogido Ha sido tan divertido habernos insultado Ha sido tan divertido reírnos de lo mismo Ha sido divertido hacerme el plan escudo Ha sido divertido que me hayas insultado Ha sido divertido vivir malentendidos Ha sido divertido, sí guitar solo Ha sido divertido que me hayas enseñado Que tú tienes un camino que ya no cabe en el mío Ha sido y contra ti ya que me hayas conocido Ha sido muy extraño todo lo que nos ha sucedido No ha sido divertido habernos desagrado No ha sido divertido vivir malentendidos No ha sido divertido no habernos despedido No ha sido divertido, no Porque hoy Porque hoy Ya no te puedo llamar Porque hoy Si no puedes estar Escuchando A mi cerebro Trabajar Lo siento es lo único que puede decir Lo siento es lo único que puede decir Lo siento es lo único, lo siento es lo único, lo siento es lo único, lo siento es lo único. Hoy tú me dirás que me sirves tú a mí. Pero fuiste tú quien enseñaste que esto funciona así. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Lo siento es lo único que él puede decir, lo siento es lo único que él puede decir, lo siento es lo único.